¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo probando. Aquí estamos para probar un juego y ver si me gusta y me lo quedo, o si lo borro porque no me gusta, pero hay que probarlo todo. En esta ocasión vamos a jugar a un juego de Xbox Game Pass, como hago casi siempre, aunque alguno de PlayStation 4 sí que juega alguna demo. Como veis está la pantalla principal de Tom Clancy's The Division, pero fui a probarlo y resulta que es solo online. Y no me llaman los juegos online, lo siento. Yo quiero juegos que pueda jugar solo y también online, pero bueno, en principio solo, que tengan una campaña en solitario. Así que vamos a ver el siguiente juego y es otro juego de los que van a quitar en breve, con lo que igual si estáis viendo esto ya no está en el Xbox Game Pass, pero bueno, igual queréis probarlo y queréis ver qué tal está. Así que hoy vamos a probar Sombras de Mordor, del Señor de los Anillos, la Tierra Media. Es un juego que el tema me llama mucho, el Señor de los Anillos, pero el juego en sí no me llamo nunca, tampoco he visto nada, ni gameplays, ni nada. Y es un juego que está en el Xbox Game Pass ahora mismo, pero que yo creo que en 15 días, 20 o así, lo van a quitar. Pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. A ver qué tal. Oh, ya, es que imagen. Aquí estamos otra vez. A ver, la verdad que no sé de qué va este, no sé si en tercera persona, en primera persona. La Tierra Media, Sombras de Mordor. He visto este juego que está por ahí, que existe, pero no tengo ni historia, ni nada, sobre... Sobre de cuándo es o de cuándo no es. Bueno, la Tierra Media, Sombras de Mordor es un videojuego de rol y acción en tercera persona. Y es del año, estoy mirándolo ahora mismo, el año 2014, o sea que tiene tiempo, ¿eh? Es del año 2014 y salió en todas las plataformas. PlayStation 3, Xbox One. Oh my God. PlayStation 3, Xbox 360, o sea que tiene tiempo. 2014. Bueno, pues vamos a probarlo. Ya que lo van a quitar, vamos a probarlo. Ajusta el gama hasta que el símbolo sea prácticamente no visible, tanto en el cuadro blanco como en el negro, que el cuadro blanco es el negro. Ah, vale. Al revés, ¿no? Ahí. Utiliza el stick izquierdo-drecho para ajustar tu zona segura. Pulsa para continuar. Pues mi zona segura es, el izquierdo es este, y el derecho es este, tengo una pantalla interesante. Ahí. Yo creo que hay. Muy bien. Jugar. Esto no sé qué es. ¿Puedes crear un vínculo a tu cuenta? ¿A cuándo el modos? No, tengo cuenta Warner Bros. Opciones, yo creo que ya las he hecho de esta. El sonido... Predeterminado. La música, vamos a... Aquí. Tengo las manos empapadas en sudor. Vale. Sí. Muy bien. El vídeo, su título sí, el gama ya hemos visto, y el zola también. Los controles nada, ahora lo veremos, ¿no? Venga, vamos a jugar directamente, no vamos a... Modo Historia. Señor de la caza. Señor de la luz. Ah, hay un montón de Forfatur nemesis. Cambiar aspectos. Así se puede cambiar el perfil. Y hay modo historia, y me he enseñado en una serie de modos diferentes. Muy bien. O sea, que hay opciones. Vamos al modo historia, que es el que me preocupa. Vámonos, Durbatunluk, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron, fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2.500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Han caído la llama y la sombra sobre la rueda negra. Y ningún hombre mortal... puede interponerse. ¡Mirale! ¡Tira caen! ¡Hijo! Una manera perfecta de matar gallinas. No quiero irte. Para falta algo más. Dirjael, el asesino de gallinas. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, aquí empieza el tutorial. Y contra Atacar. Muy bien. Y contra Atacar. Tras que golpear mejor si quieres vencer a tu padre. ¿Así está bien? Oh, yeah. Bloquea, hijo. No te olvides. ¡Y tú no te olvides de golpear! Mantente alerta, Dirjael. Tu enemigo no será siempre lo que aparenta. Calma, hijo. Aún no eres soldado. ¡Te sacaré las tripas! ¡Oh, yeah! ¡Pincho moruno! ¡Esos orcos hay! Mantén el RT y pulsa ahí para realizar una producción de violencia. ¡Clavaré el arma en la garganta! ¡Tengo que capaz de correr! ¡Hijo! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Todo para ... 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 para fregantes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, papi! Resiste Dr. Hael. Resiste Grijal, RB agarrar y lanzar RB agarrar y lanzar Joder, espérate que soy más malo que... Acomete a fondo y cortarás más profundo Nada, nada, nada Corre, corre ¿Qué ha pasado? Me ha matado a alguien, a mi hijo ¿Qué ha pasado? Se ha quedado pillado Uruhai Tu madre y protégela Yo iré detrás de tu madre Soy malísima, por cierto Soy muy malo Y parar, X, golpear RB más X en el suelo Vale, y... Estoy muerto Ha sido apartado de la muerte ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí con flashback Ahí con flashback Flash forward Chuchurri que la han matado, madre mía ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vientos y mares surcarás Y montañas sin fin RT para entrar en el modo sigiloso Y este modo plus X para besar a tu esposa Que siento yo por ti RT para entrar en el modo sigiloso En las playas en Anfalas La bella luna te verá ¡Oh! ¡Feliz aniversario, amor! Talion Es precioso ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor ¿Hablaste con mi padre? Sí Y no ha cambiado nada Sigue igual de testarudo Vayamos igual Dirhael no vendrá de buen grado Debe haber una vida mejor que esta Ahora no Pero pronto Estoy cansada de esconderme aquí Talion Nos ocultamos ahora Moriremos Vamos No te muevas Abriré paso Son demasiados Debo escabullirme entre ellos Debe ir a mano Bien Sigilo eh ¿Dónde está el bebé? Si está ahí Ahí hay otro Sigilo eh Sigilo eh Sigilo eh Sigilo eh Al pie Por menos Tranquilo eh Aguanta ¿Dónde está el otro? Está ahí Agachadillo Adiós papá ¡Llah! ¡Oh! ¡Bájame esa espada, Monterad! Ostras ¡Talian! ¡No! 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 Pues ya se estáis hablando un poco, ¿no, chicos? ¡Conmigo! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Qué logran! ¡Son seis! ¡No! ¡Padre! ¡Dir Jael! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! Nooo Entrando, Procto!! ¡Para siempre! ¡Oh, shit! Madre mía, me han asesinado a mi mujer y a mi hija Vuelve a mí, señor elfo Me mataron y... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Míralo tú Es mi hijo ¿Y por favor? ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Ah, no, no es un elfo Pues sí, pero es un caballo de estos Se te apartó de la muerte Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas Una maldición nos mantiene atados dentro de Arda Sí, es cierto ¿Cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó La mano negra de Sauron Es que es acojonante Oh my god Es un flipado el señor de los anillos Sombras de moro Edición Game of the Jew Me resulta familiar Antes he pulsado ahí mueve L Para adelante Es el caso de los que tiene obstáculos Su vida está ahora en manos de Gondor Padre, si entregas a mi amado Juraré que maté al señor Asgon cuando me atacó La vida de ambos será sacrificada a Gondor Bueno, las pantallas de carga No hay muchas No son muy largas Y encima son entretenidas RB volverá a forjar A volver a forjar las torres de forja Se desbloquean los recuerdos del espectro Pulsa A para continuar Así se desbloquean nuevas misiones Ubicaciones de coleccionadores en el mapa Y Miriams Pulsa B para salir Muy bien Mantén A Muévete hacia delante L Para saltar desde la cornisa Mantén A Muévete hacia delante L Para saltar desde la cornisa Así que dejamos a uno vivo en Narhost Ahora mismo arreglo eso Uy, hay muchos, eh Nuevo objetivo Elimina a los Gurus Mantén LT para entrar en el modo a distancia Mantén RT para usar disparos cargados Mantén LT para entrar en el modo a distancia Ah, es como un tiempo bala La mano negra Los quería muertos Oh, wow Oh, wow, wow Estoy dándole, estoy dándole Pero como se corre Como se corre Como se corre Con el A Y estoy dándole Tutor de lucha Última oportunidad Usa L para mover el cursor dentro del círculo Y luego usa el botón Que aparezca para contratar Amigo No puedo dar o volterta Vas a sufrir Por lo que has hecho Por dos Vale Vuelve a él Mantén RB para agarrar Pulsar para interrogar No te resistas ¿A qué sabes de la mano negra de Sauron? Es Es un demonio Un ser de puro aire ¿Qué más? Un esclavo que tuve Jura que luchó con él Lo vendí Por un barril de Grog Aguimov el esclavista Aguimov el esclavista Estos son los capitanes del ejército de Sauron Aparece en negro porque aún no guarde su identidad Pulsar para continuar Puedes descubrir valiosa información sobre estos capitanes Interrogando enemigos Pulsar para derivar la identidad de Sauron Oh, qué feo, chaval Ginbook el esclavista Descubrir tu identidad de Ginbook Ginbook Este te ayudará a encontrarlo Si el título del esclavista te ofrece una pista sobre Pupan en la sociedad Uru Pulsar para continuar Es muy feo, ¿eh? Poder P5 También ha desbloqueado su puntuación de poder Esto te indica lo difícil que será de vencer Pero además la puntuación de poder determina la recompensa que se obtiene al vencerlo Como runas para mejorar tus armas o incremento de tu propio poder Para desbloquear los niveles de habilidades Pulsa para continuar Nuevo objetivo localizado en la misión principal El mapa y la conexión Si el objetivo te indica dónde se encuentra el capitán P5, ¿no? Hay que buscar a este y matarlo Ahí es donde tenemos que ir Si es que puedes fiarte de un orco No es una cuestión de confianza Sus pensamientos no mienten Vamos, estamos entre el mundo de los muertos y el de los vivos, ¿no? Una maldición Vale, los gráficos no están mal Vamos a ver El diorama de abajo Estudio en misiones Los iconos dorados hacen avanzar la historia Los rojos indican luchas de poder entre Uruks Recompensa poder para desbloquear nuevos niveles de habilidades Los iconos blancos representan misiones secundarias y coleccionables Recompensa miria para comprar mejoras Amarillo es principal Rojos poder Blancos secundarios Hay dos misiones de historia disponibles El esclavista y el espíritu de Mordor Los esclavistas eran los únicos Vale, entonces Esto es en plan Mundo abierto Es un poco mundo abierto Recoge hierbas para recuperar salud ¿Qué hierbas? ¿Qué hierbas lo puedo recoger? En la vegetación alta te entrarás en sigilo autocadométicamente Los arqueros que pueden disparar fuego son los mejores En la vegetación alta podrás Te viene la distancia De la misión principal ¿Y quién soy yo? Este, ¿no? El punto azul Los rumores sobre espectros que caen del cielo Sobre las espaldas de los Uruks Son solamente eso Así que da sus rumores Vale, ¿dónde están las hierbas? Oh, yeah Ey András con sigilo automáticamente por muros y cuerdas Mantén pulsado y mueve L para asentar Vale Vale, ahora estoy aprendiendo un poquito Déjate caer para colgar con el B ¿Y las hierbas cuáles son? Esa criatura escurridiza nos ha estado observando La he oído, pero no la he visto 0 de 1 ¿Esto qué son? ¿A dónde estoy yendo? Como era así Sigilo es guay Sigilo mola Yo lo que quiero saber es cómo son las hierbas esas ¿Esto puedo subir? Hombre, no me molan mucho los mundos abiertos Pero por el tiempo que ocupa el juego, ¿sabes? Los gráficos están muy chulos Los movimientos están muy chulos Entrar al mundo espectral para localizar el líder cercano L, B Que es el Liltín Gana punto de experiencia para obtener puntos de habilidad Y desbloquear nuevas y poderosas habilidades O sea que es rolero también Es un juego de acción de tercera persona Rolero Mundo abierto Participa en las luchas de poder Para ganar poder más deprisa Tengo un punto de habilidad Esto que es ejecución Cuando la racha de golpes esté cargada Pulsa I más B Para ejecutar a tu objetivo A dos son echados hacia atrás Aturtidos y derribados Eso me gusta más Muy bien Y te vienen los vídeos Muy bien Guapo, guapo, guapo Armas y runas Runas disponibles Estas los remates de combate Impresigen daño extra a los capitanes Permite acceder al poder de Tormenta de Urfuelo De la arma legendaria Gracia elfica 50% de probabilidad de reducir el daño Cuerpo a cuerpo reducido un 50% Y gana una última oportunidad Para regresar la batalla con los Uruk 20% de probabilidad de que los golpes críticos Con la espada inflamen a los enemigos Y que la hoja resplandezca con llamas naranjas ¿Cuál seleccionamos? Vale Solo puedo una, ¿no? Y lo demás hay que resbloquearlo Rt Marco Este aumento de 25% de los tiros a la cabeza Reducir el 40% de la velocidad de disminución De concentración Es un muro que controla un arsenal de lentes Y esto De muertes sigilosas Y las soluciones en tierra Infligen daño extra a capitanes y caudillos Inmune el veneno De veneno no pasa nada Bueno, de momento es eso Vale, podemos mejorar Y apéndices Vale, te voy a hablar un poco de la historia El lore, ¿no? Monedas te voy a hablar un poco, sí Contraataque Vale Y que tengo Y para salir de aquí Y salen aquí los monstruitos ¿Dónde hay Madfuckers? Les pregunté a los humanos Si querían Lo de las hierbas No tengo muy claro Dónde sirven En hierbas Si que Que es algo de las hierbas El poder es inmenso, ¿eh? Hay un campamento Así que no me voy a arriesgar Vamos para allá Es un rojo ¿Qué es? Hay tres Son muchas, ¿no? ¿A dónde ibas corriendo antes? Bueno, eso es lo que es Bueno, estoy un poco perdido Porque no sé ¿Esto qué? ¿Esa flecha qué significa? ¿Esa flecha qué significa? ¿Qué mierda es esa? Nos van a mandar de nuevo A buscar a esa criaturita Ya eres Suplica, suplica piedad La última vez que salimos Nos persiguió una manada de caracol Son rápidas esas bestias Uno, dos, tres Vale Flechas rojas ¿Esto qué es? ¿Y esa gente? Y son Ah, me dice que vaya para allá, ¿no? Estoy un poco perdido, ¿vale? Disculpad si me estoy liando Porque hay tantas Los mundos abiertos Como hay tantas señales Que hay que hacer Tendría que ir para allá, ¿no? Luego bajo de aquí Sin matarme Creo que no hay nada Ni nadie Que pueda derrotar A nuestro caudillo Madre mía Eso es muy tocho, ¿no? Para mí, tal vez Voy a parar por ahí Bordadlo, arrancadle la carne De rodillas, gusano Te haremos pedazos Me ha matado Me ha matado Me he metido demasiado rápido Mételo, mételo, mételo No me ha dado tiempo Oh Dos, uno Y ni curo Vaya por Dios Me ha matado Qué malo soy, macho Qué malo Ver su duelo ¿Qué pasa hasta ahora? Ha ascendido Los últimos luchas Bastantes de anterior Por del dominio Con el tiempo uniforme De batea Demostrará el resultado De todas las luchas De poder sin resolver Pulsar para continuar Ha ascendido, ¿eh? El packer ¿Este qué es? El cobard Poder 4 Poder 5 Es muy tocho, ¿eh? Poder 6 Vale Y tengo que ir a por él Qué jaleo Es un poco jaleo, ¿eh? ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán En el país de la sombra Cuando todas las demás fallan Válidos reflejos De la luz De los dos árboles Y recuerdos De un reino perdido O el caudillo Ya hubiera venido Oh, madre mía Esto es tensísimo, chaval Madre mía Esto es enorme Viajes rápidos Avanzar en el tiempo Oh, my God Los mundos abiertos Y yo, ¿eh? No, no somos Yo, como me gusta Jugar muchos juegos Oh, my God Bueno Esto Ya empiezo a ver esto Y me supera Por eso No juego al GTI5 Ninguno Vale Hemos vuelto aquí otra vez, ¿no? Esa es la torre El capitán lleva tiempos Y de aparecer por aquí ¿Qué matará? No es que su señoría Valga un esrad De todos modos El hildin cercano ¿Qué es un hildin? La presión a la batalla Buscando ramar En tantas tiras No creo que se O hay un montón De estos, tío Vale, tengo que ir ¿Qué es eso De que nos vamos Y dónde está Lo de las hierbas Para coger Es que tengo tantas dudas No te explicaría Tendré que soy un toro Que Ahí va otro Pensé que ese capitán Ofrecería más resistencia Que el anterior Debería haber Disculinado Ahora es de noche Conseguiré un ascenso seguro Mejor empiezas a arrastrarte Y a darme lo que te quede De Grog desde ya Y atraer Joder Qué malo soy Por Dios La cabeza Es un estado de atención Indica que usted está Investigando algo Y indica que lo da El presente de tu presencia En vivo Más pena para correr En este estado No puedo ir así Escondidito Esto me lo han matado ¿O qué? Este es amigo ¿No? Ya estoy más perdido Tío Este juego Me pierden un montón ¿Eh? Yo un pasillero Lineal A mí A dame esas cosas Oh my god Que ese es gigantesco A ver Cómo están estos tres Está buscando algo El mejor modo de cazar Un Caragor Es desde lejos Con un arquero Y una buena ballesta Oh Batones Ya estás muerto Te mataré Aún más Somos demasiados Y una buena ballesta Ey, motherfucker Ey, ey, ey A ver, a ver A ver Nada, me mata Me mata A ver Que me va a matar Oh my god Soy malísimo Esto es seguro Que me vale Un ascenso Me gusta el juego Pero soy malísimo Soy malísimo Y hay muchas cosas Que hacer Nada Y esto va subiendo A la caja Que me matan Madre mía Ala Este ahora es el Lugdash Ahora es un super jefazo Oh my god Mata a ese Pero es complicado 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 Son muchas cosas Y yo soy Muy 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 A por el cuatro ¿Quién eres, Spectro? ¿Qué quieres de mí? Si tengo un nombre, lo he olvidado. La mano negra me convocó y acudí desde el vacío. Bueno, hemos jugado 35-40 minutos, ya me queda claro. Gráficos me encantan y mira que es un juego del 2014-2015 he leído. El mundo de señores de anillos estoy flipando. Me gustan mucho los monstruos, los diferentes orcos, uruhai, diferentes gigantes, troll, etc. Muy chulo, muy chulo. ¿Qué me ha gustado? Me hubiera gustado que me gustase por todo lo que tiene alrededor. Pero, punto uno, parece mundo abierto o semiabierto. Eso ya es muchas horas de juego y buscando misiones, submisiones y todo eso. Eso me agobia. Es otra de las cosas que no me gustan de los videojuegos. Los UTs. Los UTs en primera persona. Ya estoy harto de ellos y los mundos abiertos de tanto que hay que buscar y ver y misiones y submisiones y todo eso, me vuelvo loco. Entonces, en esa parte, punto negativo para mí, que seguro que a vosotros os encanta, pero para mí el mundo abierto no me llama. Por el tiempo y por la cantidad de cosas que hay que hacer. Me agobia, me asfixia, tantas cosas. Otra cosa, la batalla, las peleas. También complicado. Hay que saberse cada cosa. Porque claro, está el bloqueo, la defensa, el ataque con la X, una serie de combos, etc. Pero luego también hay una serie de señales que hay que fijarse en el... que sí, en el... que claro, acabo de empezar y para mí todo es nuevo. Pero no sé, me gustan combates un poco más fáciles, más sencillos desde primera instancia y luego ir complicándolos poco a poco. O sea, que el primero fuera, yo qué sé, bloquear y ya está y a cualquiera y luego ya poco a poco va siguiendo nivel y tal. En total, que el juego tiene muy buena pinta para el año que es, pero a mí me sentía muy perdido. Y cuando un juego me hace sentir muy perdido o cuando veo que hay tantas misiones y submisiones, no me llama, no me llama. Así que bueno, he probado este Sombras de Mordor, que tiene muy buena pinta para los que gusten este tipo de juegos. Los gráficos son bastante chulos con el tiempo que tienen y no hay tiempos de carga, ni pateas de carga, etc. muy largos o casi no hay. Pero ya te digo, yo soy muy básico, muy sencillo, muy paquete en estos videojuegos y me gusta algo muy intuitivo. Ponerlo, jugar y para adelante y que puedas seguir sin que te maten dos veces como me ha matado a mí. Así soy. No hay nivel de dificultad, es la dificultad que tiene estos. Estas en Mordor y ahí es lo que hay. Y nada más. Pues nada, muchas gracias por ver este gameplay. Este juego está en el Xbox Game Pass ahora mismo. Pero lo van a quitar en breve, por eso he aprovechado a jugarlo. Así que si tenéis tiempo y este todavía jugáis, y si os ha gustado y lo queréis comprar, pues estará muy barato porque es de 2014 o 2015. Gracias por estar ahí, suscribiros, darle like o dislike. Y gracias por estar viendo otro Probando Más. Un saludo de Corazón de Gorka con K. Os espero en el siguiente Probando o Gameplay. ¡Chao! ¡Adiós! Me voy a entrar por aquí a ver qué pasa. Me quiso caer y ¿qué hago? ¡Pumba! ¡Ostras! Venga. Por lo fácil que es el Uncharted. ¡Chao! ¡Adiós!